¡Bienvenidos amiguitos! ¿A dónde? ¡A Nusma! ¡Juguetero! ¿Qué hay güerito? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas de nuevo? El día de hoy, ¿qué nos traes? Tengo nuestro set de Playmobil Scooby-Doo ¿De dónde? De la serie número 2 ¿Cuántos nos hacen falta para completar la serie? Con estos ejemplares, que yo estoy seguro que latiné Nos van a faltar 3 nada más En cuanto lo tengamos vamos a hacer el video De esta serie 2 Les voy a decir cuáles son La bruja, el zombie y el... No sé cómo se llama ¡Ya lo supiste! El samurái oscuro ¿Te equivocaste en el medio? Sí amigos, este yo lo palpé Yo seguro que es el samurái oscuro Así es el güerito que se llama La verdad no recuerdo el samurái negro La leyenda del samurái negro Ha llegado Ahorita lo vamos a ver en la etiqueta Ya que todos traen una tijeta de... De identificación Que es la que se mete en la máquina del misterio Y ahí se sabe de qué personaje se trata De este lado yo estoy seguro que es De hecho lo vamos a ir abriendo Miren Es el zombie Yo le puse el zombie ¿No? Yo lo detecté Está un poquito dura la bolsita amigos Yo lo detecté por la donita que le palpé En este caso En la carátula no tenemos todos los personajes Pero es este Es este que está aquí Que les estoy señalando Ya lo vi el güero aquí Dice Sí, 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 sí Dice Yo no... En este caso No vienen todos los personajes En la carátula principal Pero pues ya lo buscamos en el instructivo Incluso aquí Aquí debe venir un promocional Y aquí vamos a ver Exacto Si es el zombie Mira pero ¿Cómo se llama el zombie? A ver déjame ver Se llama... Yo dije zombie por la... Wolfman La cámara que... Por la cara que trae Ah, Wolfman Perfecto Aquí está miren A ver, a ver Un zombie lobo Wolfman El hombre lobo Es como el hombre lobo No, no es zombie Yo puse que era zombie Miren Pero no El lobo Es el hombre lobo Es el hombre lobo Wolfman Aquí está miren La etiqueta Yo lo identifique por la donita esta ¿Sí es güero? ¿O no? Sí, sí es A ver vamos a... Pues vamos a armarlo amigos Vamos a abrir primero aquí el... El promocional Y como que venía pegadito Miren Aquí en el medio yo digo que es este Este que está aquí Eh... Samurái negro Y este güero Samurái negro Y acá de este lado A esta bruja No sé cómo se llama A ver la vamos a buscar Vamos a ver cómo se llama Mande Eh... ¿Te falta algo? Sí Tienen para... Ah, al lado Si tienen lado No, parecen iguales Pero espérame hijo Espérame Hay un error ahí Hay un error Más avanzado Miren Ese uno para acá Perfecto Primero se pone el saco Ah, es cierto Sí Ahora sí Vamos a colocar los brazos Prende el otro Épale Se nos cayó uno Ya se cayó uno Cuidado No ves a ver La cámara Ahí está Ahora sí Vamos a hacer un chasquidito Vean nada más La cabecita Vamos a ponerla Mira Tiene pues La cara La forma bimodal Por un lado La cara natural Y por otro lado La del fantasma Ahí tronó Hombre lobo Aquí está la donita Miren Vamos a poner las muñequeras Güero Que no nos falte La otra Y aquí está la donita Miren De hecho con esto Fue que lo identifique yo Con la donita El papá La donita De hecho era intencionado Ya que este no trae tantos Aditamentos Pero era intencionado Palpar esa donita Ponle la cabellera Bueno Mientras yo aquí Coloco la La estampita No la estampita La etiqueta La etiqueta A la carpetita Más bien dicho A ver El lado Ahí está Vamos a tratar de hacerlo De la manera más correcta Ahí se me está moviendo Está muy chiquito Para mi mano Pero A ver Y para mí Esto está muy aportado Ahí está Ahí entonces Se me soltó Un poquito Pero quedó bien Aquí está amigos La etiqueta De este personaje Wolfman Wolfman A ver Vamos a ponerlo No lo puedo No puedes A ver Vamos a hacerlo Aquí está la cabellera Vean que cabellera Tan bonita Vean nada más Chulada El acabado El acabado Si es cierto Está muy apretado Vamos a tratar De buscarle su lado Tiene que tener su lado Va a entrar suavecito Ahí entró Es que tiene su lado Hay que buscarlo Suavecito Pero hay que buscarle Vean nada más amigos Aquí los acabados En los pies Donde tiene El pelaje este Vamos a ponerlo acá Yo Vamos a bajar un poquito La toma Para que se vean bien Yo ya no me acuerdo De estas De la serie De Scooby-Doo Pensando Esto será Una calcumaría Yo No A ver Por ahí Si es como Para seguir un álbum Vamos a abrir ahora El que les digo Yo el de lado Que es la bruja Esta bruja No recuerdo el nombre No esta Esta de acá Vamos a abrirlo Espérame Tengo entendido El otro Dice el güero Que es el guerrero El samurái negro Si lo vamos a identificar Si miren Le atiné Si es Es la bruja Y le voy a decir algo Yo lo palpeé Y lo identifique Ahora si Por este detalle Yo estuve buscando Esta linterna Intencionadamente Que era el único Editamento no similar Incluso miren Tuvimos suerte Vienen dos linternas No nos cae nada mal Güero ¿Verdad? No Nada mal Y este Espérame Para mostrarle El tipo de Esto también Lo palpe yo Amigos Miren El tipo de Aquí el güerito Ya lo metió Ya va a ser un poquito Difícil Ah no Ahí está Yo palpe Esta parte Pero por la duda Como acá hay otra Otro set Que también tiene Vestido Y que probablemente sea Pero Este lo identifique Este ya está En otro video Creo que subimos Y ya lo tenemos Este lo identifique Con el cucharón Y este por la Linterna Vamos a ver La carita Esta bimodal Vean aquí El acabado Y acá Este otro lado Normal Vamos a ver Cómo se llama Este personaje Este es Alice May Alicia May ¿Quién es tu viejo? Alicia May Yo no la conozco Lo del único ¿Tú viste? ¿Tú viste la serie? Vi películas La película Pero la viste No sé Casi él se sabe Todos los Los fantasmas La verdad Todos los personajes Y ahorita no está Fallando el güero ¿Cómo la ven? Yo me acuerdo Que cuando iba A recogerte Con tu abuela Siempre que llegaba El güero Estaba viendo algo Y se nos fue Un poquito chueca Pero está bien Con que no se despegue Estaba viendo algo Relacionado A Scooby-Doo ¿Vas a ponerlo? Sí tiene el lado A ver si me permite Checo Si tiene el lado Sí, si tiene el lado Ese es el lado izquierdo Del personaje Y este es el lado derecho Ahora sí Vean nada más Cómo tiene aquí El atuendo Como una telaraña Sí Ay papá A ver Vamos a ponerla Esta Para que marre Eh, está flojito A ver Yo creo que no ha entrado bien Güero No, mira No ha entrado bien Debe chisquear Es que aquí A ver Tuvimos aún más suerte No sale la lámpara A ver Hemos repetido también esto No, no creo Viene en una parte Ahí está Ahí está Es que nos falta Tiene que Chisquear aquí Para entrar Pero A ver, a ver Porque no quiere Un detallito Hay aquí A ver Vamos a colocarlo bien Ahí está Tiene que entrar Perfecto Güero Porque si no entra Pues conmigo Ya había chasqueado Ya había chasqueado Yo fui el que la reí Porque fue cuando lo saqué Pero ahí está No, no ahí está Tiene que entrar fuerte Tiene que entrar bien Bien a A presión Si no se nos va A salir O no quedaría nada Acá adentro No, a ver Si es al revés No, tiene que ser así Ahorita vamos a intentarlo Permítame No tiene por qué fallar Nos prestamos El cuerpo de ella Este Es que aquí Aquí es la clave Miren Cuando entra aquí Junto con los brazos Tiene que ser una presión pareja Para que ensamble Bien Y no batallemos A ver Hay chisqueo Hay chisqueo Pero se sigue saliendo esto Mira Yo pienso que con la cabeza Entonces vamos a hacer El complemento Ahí está Ahora sí Ahí chisqueo Y ahí la cabeza Ya lo agarró Perfecto Vamos a poner el pelaje Güero A ver Te ayudo Esta también Era una parte Que palpaba Yo este Esta parte De Esta pieza Pues Y viene dos Como dice el güero Tiene razón Vienen dos Vamos a poner esta Esta nos está poniendo muy Ahí está Se nos está poniendo muy fiera Esta La vamos a poner por acá No perdemos nada Adquirimos dos Quisecitas Me acuerdo de algo El único que me dice De este Es este A ver Y sé cuáles Quienes son los que ven La serie Pues aquí Cuidado papi Cuidado con la toma A ver Los que van aquí En Vamos a ponerle La Van tres ejemplares En este La linterna En este van tres ejemplares Alicia May Papá Van tres ejemplares En este Y aquí tenemos Quienes creas que sean Son tres ejemplares El último que falta Es este Ese Así es Ese es una Dos Con este No De la película De este Los que implementaron De Playmobil Quienes creas que sean Ah A ver Ya me pusiste a pensar Es que aquí faltan Vijo Son más personales No Son Son Vienen los de la película Ajá Quienes creas que sean Este Ya llevas uno Ajá Quienes creas que sea el otro Como otro No te entiendo Este sale en una película Ajá Y Pues sale también Otros dos personajes Que metieron a Playmobil Digo Quienes creas que sean Esos personajes No sé No sé No te entiendo Por ejemplo Mira Tú ves que aquí Esto es una película Mientras tú me dices Vamos abriendo este Sale A ver Dime Te escucho Aquí Ah Que güerito Nos salió con algo Me dejó patinando Este es el samurái negro Ajá En la película Ah Y sale en más Que sale en distintos episodios Ya te entiendes No sale en más personajes Que metieron a Playmobil Le atinamos No pues no sé Bueno ¿Quiénes crees que sean? Mira 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 amigos Le atinamos Pero aquí Me llama la atención Que salió esto Vamos a ver que sea A ver Miren Aquí está Golf Fantasma Black Samurai Que bien Atinaste viejos Y el samurái negro Excelente A ver acá Vamos a ver que dice aquí Samurái Vamos a poner la identificación Una vez ¿Quiénes crees que De Esta es una película Sale en una película Ajá De todos estos personajes ¿Quién crees que También salga? En la película En la misma No pues no sé Mira Intenta dir Este No No pues no sé Este Esta Y esta Ah ok Ah de acuerdo Ya ya entendí Por eso trae el casco Fred Sí Ok Mira amigos Pues aquí le vamos a ver La cara Normal Oye papá Me acabo de dar cuenta Que la mirada De una personaje oriental Y acá La del fantasma ¿Cómo? Sabe de todo Cantar Karate ¿Qué más sabe? Vean el casco Que bonito Basketball Sabe ser Sabe todo Esa Sabe ¿Cómo se llama? Bueno vamos a colocarlo Mientras el güerito Aquí nos explica También sabe Cosas de De circo Ya entra un poquito duro Sabe de trucos Con la motocicleta Ajá Y anda un poquito Con el ensamblado Ya entró Vienen medio duritos Mira incluso Nos los rechaza Pero no hay que Desesperarnos El samudai negro Hay que ver los pasos Ahora va esto Por adelante Así Va de esta manera Acuérdense que Acuérdense que Esta función aquí No se entorpecería Yo-Yo Yo-Yo Algo así Ahora sigue este El culpable de este Es Yo-Yo Pero primero van los Los bracitos ¿No? El fantasma del azar Y Ah No tiene helado ¿No? Ojalá que esta fuera La espalda de la maldición Creo que es Pues esa debe ser Bueno Vamos a poner ahora aquí Lo que es esta Me da risa Como Chayi Y escubí Una vez dijeron Espalda de la maldición Nada más Que bonito amigos Dame tu bendición Dame tu bendición Pues ahí está Tu bendición Ok Vamos a colocar La cabeza Aquí está Sabías que este Podía volar Ahí está amigos Ahora ya quedó sujeto Y este no es de Japón Es de Tokio De Tokio Ok Vamos a poner los guantes Como que puedo volar A ver Coméntanos Vean los guantes Que detallados Vean nada más En la serie Tenía Un Jackpack 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 Ok Pusimos la cabellera Sigue el casco Vean el casco Bien completo Y tenía nijas Robots Ninjas o ninjas Ninjas robots Ok Y como podía Vamos a colocar aquí El sable A todos los peleadores Los diez O sea Bueno Aquí El mapa de Daphne Si sé que significa A ver que significa El camino Comienza con un solo paso Y tienes que dar algo así Como si Mil Algo así Ah bueno Y lo descubrieron Ya que escucharon El templo De los mil pasos Ah Órale Bueno amigos Buscando dos espadas La de la La de Maldición Y la otra Creación Algo así Ok Bueno bueno Que te parece Hacemos acercamiento Bien Aquí están Estos tres personajes De las bolsitas sorpresas De Scooby Doo De la serie Dos Vamos a poner acá de fondo Uno de los empaques Para que se vea Vean nada más Que bonito Vean No ese no pongas ahí Ponlo acá mejor Eso Vean nada más Como les repito Muy bonitos Este Pues aquí están El de ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Se me fue el nombre Alicia May Alicia May Aquí está esta brujita Aquí está el samurai negro Vean nada más Y acá El famoso Hombre lobo Vean nada más Que bien ¿Qué te parece un güero? ¿Bien o no? Bien Bueno Ya me voy acordando Como se llamaba esta ¿Cómo? No No me acuerdo bien Pero era algo así Chica fantasma Algo así Chica fantasma Ok Pues sí Bueno Vamos a A A despedirnos de ustedes amigos Con estos tres ejemplares Esperando haya sido de De su agrado Y agradeciendo sus likes Y agradeciendo Que estén suscritos Si no lo han hecho Pues Los invitamos a hacerlo Suscríbanse Activen la campanita Para que lleguen Las notificaciones Y les agradecemos Demasiado Demasiado Sus likes Ya que nos ayudan nosotros A seguir creciendo En esta aventura Saludos a todos A todos nuestros seguidores A todos Sin olvidar a nadie Y pues Déjenos sus comentarios ¿Qué les parece? Bien Bueno Pues nos vamos a despedir amigos Dejando estos personajes Aquí el güero Quiere que enfoque yo a esta mujer ¿Qué vas a decir? Suscríbanse Ok Comenten Gosto Oso ¿Qué? Más fuerte ¿No te escuchan? Ah Con vos Lo ñona ¿Y qué va a decir? Este no habla Que ven la campanita Y dejan su like Ah bueno No puedo así Con ese susto Hasta yo dejo mi like Perfecto Muy bien amigos Bueno Que estén muy bien Hasta la próxima Saludos a todos Próximamente Más videos de Playmobil Bye bye Adiós Adiós